Yo sé quiénes son mis amigos por el tiempo que llevan al lado mío. El tiempo es lo único que te dice quién es quién, ¿sabes? Porque tú quieres saber si alguien te respeta y te valora de verdad. Observa cómo te trata después que ya no necesita de ti. ¿Y sabes lo que yo hago? Por eso es que yo soy así. Yo ayudo a todos mis amigos a que tengan dinero. Y ahí tú los mides. Yo tengo un par de amigos millonarios que ya ni me llaman. Ni para decirme cabrón. Ni para decirme, mira el cáncer, hijo de la gran puta. Ya no me necesitan. Tengo muchos que también son millonarios hoy en día y me llaman todos los días a las 8 de la mañana. ¿Qué hay? Todo sigue siendo igual. Tú te das cuenta quién es quién cuando ya no te necesita.